Hola, bienvenidos a Recetas al Estilo de Ruth. ¿No sabes qué preparar y se acabaron las ideas? ¿Qué tal unas sabrosas y económicas tortitas de brócoli con queso en caldillo de jitamate? Los ingredientes que vamos a necesitar son 2 kilos de brócoli cocidos, un cuarto de queso panela, para el aceite vamos a ocupar jitamates y picante al gusto, papa cocida, un cuartito de cebolla, sal al gusto, aceite de olivo y harina de trigo la necesaria. Mientras que hacemos el jitamate y el chile, vamos a triturar el brócoli. Una vez triturado el brócoli, vamos a incorporar el queso, sal al gusto y vamos a mezclar bien. Agregamos la harina de trigo. Vamos a añadir un huevo. Vamos a ver cómo queda, si necesitan más, más huevo o no. Ahora, voy a empezar a hacer el jitamate y voy a empezar a sofreír la cebolla. Esta cebolla la voy a incorporar a la salsa para reutilizarla y al mismo tiempo nos va a sazonar el caldito. Una vez sofreída la cebolla, vamos a agregar al vaso y vamos a incorporar las papas. Incorporamos la salsa. Dejamos cocinar por 10 minutos. Aquí ya tengo aceite de olivo caliente. Y vamos a ir incorporando las tortitas. Para practicidad vamos a incorporar con una cuchara. Y vamos a aplastar un poquito. Y así nos van a ir quedando. La cual está ahí completamente dorada por los dos lados que podemos sacar. Estas son las tortitas que me salieron aproximadamente. Y así de fácil quedaron estas sabrosas tortitas de brócoli. Y es una excelente opción económica y fácil de preparar. Y nos vemos en la próxima.